En Cuba, el anteproyecto del Código de Familia sigue siendo un tema polémico entre quienes apuestan por un derecho a la vida, a la fita familiar, sin violencia y la gestión solitaria, y quienes, por supuesto, rotundamente se oponen a las relaciones gay. A mí me preocupa que a mi hijo le quieran enseñar en la escuela, desde los tres o cuatro años, de que ser gay está bien. Y yo creo que eso no es más válido, no aquí solo, en todos los países. Pero Cuba va en contra del mundo y el actual proceso de consulta y referendo sobre el nuevo anteproyecto del Código de las Familias Cubanas sigue en lista de espera, a pesar de que en 2018, durante la reforma constitucional, más del 80% de la población votó por un cambio. El Código no construye realidades sociales, el Código procura prever soluciones jurídicas, amparos jurídicos a esas realidades sociales que existen. Este referéndum va a terminar siendo un referéndum o a favor de los derechos de la comunidad LGBT o en contra de los derechos de la comunidad LGBT. Para Adigal González y su pareja, los temas a debatir no deben tratarse de manera trivial, porque según dice, de eso depende la aceptación de la comunidad LGBTQI en la sociedad cubana. Los temas que están en discusión son los temas relacionados con los derechos de la comunidad LGBT. Es el tema del matrimonio igualitario, es el tema de la adopción, es el tema de la gestación solidaria, es el tema de la reproducción asistida. Pero miembros de la Iglesia Evangélica en la isla, fieles opositores a legalizar el matrimonio gay, defienden sus posturas. Lo que se está viendo precisamente cada vez es vivir una vida mucho más disoluta, una vida mucho más libertina, y en ese sentido la Iglesia está diciendo, cuidado, cuidado, y está dando voz de alerta, voz de alerta al pueblo, voz de alerta al país, voz de alerta al gobierno, voz de alerta al Estado. Pero es que realmente no estamos siendo escuchados. Teniendo en cuenta la división de criterios en este primer acercamiento a la propuesta legislativa, durante el mes de diciembre próximo, el Parlamento cubano pudiera aprobar el nuevo anteproyecto, que luego será sometido a debate público. Veremos si gana la conciencia popular o las ya obsoletas ideas del régimen.